... ... Ahí fue que yo... ... ... ... ... ... Este es el patio de la casa, el aire acondicionado central, vos tenés agua de la ciudad, ¿cierto? ¿Agua de la ciudad? Sí, sí, pegamos agua. Tiene agua de la ciudad. Tiene cable, tiene de todo. Ah, sí, para ensanchar la casa. ¿Usted es la pieza principal? Sí. ¿Usted es la pieza principal con baño? Sí. ¿Tiene piso de madera? ¿Todos los cuartos tienen piso de madera? Todos los cuartos tienen piso de madera. Y este es el baño principal de la pieza principal. Y tiene su clóset. Walking closet. Walking closet. Prende la luz. Walking closet y grande. Prende la luz, tiene la luz. Walking closet. Y grande. Bueno. Vamos para el segundo cuarto, ¿cierto? Este es el baño, el segundo baño. Este es el segundo baño. O el baño auxiliar. Este es la segunda pieza. Y este es la tercera pieza. Sí. Con closet. Tres cuartos, dos baños, dos garajes, un cuarto de acril. 110 mil dólares. Y este es el baño. ¿Vale? Majestí. No, no, la casa. La membranita Bueno, vamos entrando a la casa Son tres cuartos, dos baños Esta es la parte de afuera Aquí tenemos sala comedor-alcova Sala comedor-cocina Esta es la cocina Con todos los electrodomésticos Aquí tenemos un comedor Esta casa está en Ponciana Cerca al aeropuerto Cerca a Kissimmee Cerca a Tampa Cerca a Orlando Cerca al último hospital nuevo De Tampa Tiene piso de cerámica Aquí tenemos la parte de atrás La parte de atrás va hasta allá Hasta allá Pero va hasta allá Hasta la cerca Sí, sí Uy, esto tiene más Esta casa tiene más Hay medio acre Mira, si la cerca era, mira Sí, es que tiene Así, mira Aquí no la cerca Mira Tiene medio acre de tierra Aquí en la cerca Y eso está Tiene medio acre de tierra Entonces tiene medio acre de tierra Hasta que vino el de la bicicleta Y me... Tiene medio acre de tierra aquí Hay cada otra casa No, pues Medio acre de tierra Aquí se puede hacer una piscina Si la persona se puede hacer una piscina Tiene medio acre de tierra Tiene medio acre de tierra Te Tiene yo Tú D facing Tiene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!